Puente y piedra e hincha etiófilo Cubillas. Trabaja en construcción civil. Su mayor anhelo, hacerse una casa. Canta el bolero, lo dudo. Leonardo Espinoza, arriba. Anda y ve. Te está esperando. Anda y ve. No lo hagas por mí. Que al fin y al acabo. Somos solo amigos. Anda y ve. Te veo nerviosa. Anda y ve. Y que sientas con él. Lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo. Conmigo te mecías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. Y esas cosas no podrán envolver. Y es que lo dudo. Y es que lo dudo. Te veo nerviosa. Te veo nerviosa. Anda, anda y ve. Y que sientas con él. Lo que en su día. Lo que en su día tú sentías conmigo. 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 Gracias. 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 Gracias, Rinaldo. Amigos ya. Amigos ya.